Así me daba bien las manos para eliminar microbios y prevenir enfermedades. Me mojo las manos. Me pongo jabón. Me frotó muy bien la palma. El dorso. Entre los dedos. Los pulgares. Y las uñas. Me aclaro bien los restos de jabón. Me seco bien con una toalla de papel. ¡Listo! Ya tengo las manos limpias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!